Los primeros 18 graduados en la Especialidad de Justicia para Adolescentes de la Escuela del Poder Judicial de Guanajuato recibieron de manos de Miguel Valader Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, la constancia que acredita los estudios que cursaron. Durante 420 horas, a través de 12 asignaturas, los funcionarios del Poder Judicial se especializaron en la impartición de justicia para adolescentes con la aportación de investigadores internacionales. Habla Luis Eugenio Serrano, egresado de la Especialidad. Considero que la justicia para adolescentes también, bien se le puede denominar la justicia de la esperanza, puesto que constituye una apuesta hacia el futuro, una justicia que debe trabajar precisamente con la esperanza que como sociedad debemos depositar en nuestros adolescentes. Con esa visión, considero que los alumnos de la especialidad ahora sabemos que en esta materia no basta con conocer las normas constitucionales, los tratados internacionales, las leyes estatales o las leyes federales que sobre justicia para adolescentes existen. Se necesita algo más que aplicar fríamente el marco normativo para alcanzar los objetivos o las finalidades de la justicia para adolescentes. El objetivo es el de formar especialistas en justicia para adolescentes que procuren la adecuada operación y funcionamiento del sistema mediante el dominio e implementación de los fundamentos teóricos y destrezas prácticas que les permitan identificar conductas antisociales cometidas por los adolescentes, seguir los procedimientos jurisdiccionales pertinentes y con ello determinar las medidas correspondientes que coadyuven a la rehabilitación social y a la familiar de los mismos. Durante su mensaje, Miguel Valader Reyes mencionó que la especialidad que se abrió en la Escuela de Estudios e Investigación del Poder Judicial constó de tres cuatrimestres. ...más que un castigo para el declarado responsable, es sujetarle a una medida o tratamiento de orden reconductivo, sobre la premisa de que estándose en aquella temprana etapa de la vida, que es la deformación y crecimiento, aún es dable causar esto por el sendero ortodoxo que se abandonó por diversas y a veces muy lamentables causas que precisamente se intenta revertir. Carmen Pisano, Zona Franca.